El día de hoy les traigo una temática que denominé el río de Heráclito y rumbo al 24. Vita flumen, la vida es como un río que se va, pensaba el filósofo Horacio en la Grecia antigua. Pero también pensaba y decía el filósofo clásico Heráclito, ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Jorge Luis Borges muchos siglos después diría, y aún para el mismo lector, el mismo libro cambia. Cabe agregar, ya que cambiamos, ya que somos el río de Heráclito. Y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura, renueva el texto. También el texto es el cambiante río de Heráclito. Lo único seguro en esta vida es el cambio. El cambio con un inicio y un final. Eso sí, en ese caminar, su incertidumbre permanente. Sea para generar, regenerar y transformarnos en el camino. Siendo distintos con el paso del tiempo. Desde el comienzo hasta nuestro final. Recordemos decirlo. Todos estamos de paso. Hagamos grande este caminar. Ahora, ¿por qué decir todo esto? Con todo lo vivido, aunado a los factores sorpresa, que se están apareciendo, todo está sucediendo. Llevando a su respectivo ritmo de acción. Marcando la pauta de un nuevo movimiento. Inconmensurable. Pero que, aunque loco humano, nuestros sentidos no logran explicarlo a ciencia exacta, no todo ha sido tan atinado a decir verdad. Eso también pasará. Y seguro mañana, seremos otros en nuevos tiempos. Que quede claro. El sitio de mis reflexiones, traducida en esas palabras, no lo planteo como tragedia, mucho menos como comedia. Simple y sencillamente, desde una perspectiva de la misma vida. Porque la vida es cambio. Y si no, ¿qué sería el cambio sin la vida? Pasado, presente y futuro. Futuro, presente y pasado. Somos las historias que nos contaron, pero también que nos contamos. Nos hemos contado. Le pregunto a todo el auditorio que nos acompaña, ¿qué historia queremos contarles a las generaciones de los cambios que estamos viviendo? ¿Cómo seremos? ¿Cómo queremos que sean llamados estos tiempos paradigmáticos? Pero decirlo también, ese pasado, que por algo se llama pasado, son vivencias que por más que nos acordemos, realmente no nos acordamos, sino recordamos cómo nos hicieron sentir esas vivencias que forman parte de la vida. Algunas risas, algunos llantos, algunas dolencias, otros momentos de carne y gran aprendizaje. Lo único que sé es que había que detenernos para calibrar nuestra brújula y sí, retomar renovados rumbos en nuestras vidas. Desde lo individual, lo familiar, lo social, lo político, que no se diga dentro del gran colectivo mundial. ¿A dónde vamos? No lo sé. No lo sé. Pero decirlo, un agente, si quiere ser agente de cambio, tiene que invertir en uno mismo. Estar bien con uno para poder aportar lo mejor de sí a la sociedad que lo vio nacer, aunque muchas veces, muchas veces la que le ofrece la oportunidad de construir un proyecto de vida para hacer su respectiva historia. Pero para eso se requieren nuevas condiciones, regenerar las situaciones que nos permitan al hombre y a la mujer poder desarrollar su máximo potencial como seres humanos, en el campo al cual se dediquen con formación, vocación y servicio para aportar lo mejor de sí a esta nueva comunidad que se está configurando. ¿Por qué es una realidad? Viene voluntaria e involuntariamente un cambio de fondo en la forma de hacer las cosas. Desde la misma estética y la retórica, hasta los ritmos como se hacían las cosas para alcanzar los objetivos tan anhelados. Los deseos del mundo moderno, que al final terminaron por atentar con la salud de la sociedad, que no se diga de sus integrantes. Sobre este tema tendrá que venir un verdadero replanteamiento de vida y la productividad de todos los sectores del gran sistema social. Entrando de manera superficial, pero contundente a los temas dentro de la arena política, observando a algunos interesados en las siguientes posiciones de poder, les adelanto que no los consuman a sus ansias. Sus ansias de tales posiciones de poder, porque para eso, primero hay que poder, para después situarse en esas situaciones de oportunidad privilegiada. De ninguna manera el 21 será el 22 menos el 23 y mucho menos el 24. En algo hemos cambiado y seguro, ante las situaciones que se presentarán en el corto y mediano plazo, se demandará la clase política y dirigente gobernante de nuestras sociedades, más que nuevas respuestas, nuevas preguntas, en el qué hacer de la colectividad política que hace años demandó y votó por un cambio. Si la opción alternativa está ante la falta de respuestas, la decisión podría ser tomada. Mi reflexión final a mi ver a todos estos adelantados, sin propuestas, algunos y proyectos claros, decirles que no se adelante, que mejor atiendan su responsabilidad en el mando que la gente les confió y que el futuro sea ganado con el buen trabajo, con sus resultados. En estos tiempos de cambio y incertidumbre, se demandan realmente realmente la gente de estos tiempos para construir una nueva época, una época de cambios. No somos los mismos, ni seremos igual. La oportunidad está y estará para los y los más preparados ante las coyunturas presentadas, porque así se forjan nuevas sociedades, las renovadas colectividades, con una identidad que nos permite sentirnos orgullosos de los retos superados en conjunto en estos tiempos. Lo que hagamos o dejemos de hacer marcará un hito en la historia de estos tiempos que demandan nuevas preguntas, nuevas respuestas y renovados caminos hacia la construcción de los tiempos venideros en el inicio del siglo XXI. No nos adelantemos, calmemos las ansias, ocupémonos, y cada quien desde su trinchera a poner de su parte con fraternidad, solidaridad y una libertad responsablemente entendida y un sentido de nación, amor a su tierra, que hace mucha falta recordar y fortalecer. Esta es la oportunidad histórica para este gran cometido social. Y nuevamente, regreso con Heráclito. Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Hemos cambiado. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez y por Poder Informativo en la Granada de Tabasco, aquí les dejo el comentario de la semana. Abrazo fuerte a todos ustedes.